¿Qué es el dictamen de los profesionales forestales? ¿Qué es el dictamen de los profesionales forestales? Así es que tomamos la decisión de apoyarlos para que sea reconocida su labor y este día en la tarde pues hemos aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios un dictamen en el cual se declara el día 24 de junio como el día del profesional forestal. Esto quisiera yo enfatizar que es importante porque es un dictamen de consenso, no siempre se logra esto, todos los grupos parlamentarios han firmado y mañana como comisión lo vamos a presentar a la ventanilla a las 10 de la mañana para que este pueda pasar como pieza de correspondencia el día jueves al plenario y luego a la comisión de educación en donde vamos a solicitar el apoyo de los compañeros diputados y diputadas para que sea por decreto ya el día 24 de junio el día del forestal salvadoreño. Y en segundo lugar se nos dio también un avance del informe sobre el trabajo que están haciendo los diferentes asesores de grupos parlamentarios en el tema de la ley de protección y bienestar animal. Estamos contentos porque hemos llegado a 24 artículos de una ley que tiene 35, es decir, estamos a 11 artículos de dar por finalizado el primer borrador de esta ley y poder agendar en el transcurso del mes de septiembre ya la ley para comenzar a discutir artículo por artículo. Esta ley es muy importante porque busca la protección y el bienestar animal y además de alguna manera está también protegiendo la salud humana puesto que va a permitir tener un mejor control fundamentalmente sobre las mascotas.